¿Y come brócoli? Nunca comí en mi vida brócoli. ¿Jamás? Yo sí, ¿eh? Tarta de brócoli. Yo comí, no me gusta. Fideos con brócoli, brócoli hervido. Pasa que hasta visualmente me genera rechazo. El arbolito verde. Y además es feo. Dice que es feo. Bueno, Fio Vitelli que se debe estar agarrando la cabeza en este momento porque en la vida, dice Corzo, en la vida comí brócoli. Es un gran título, es un gran zócalo. ¿Cómo estás, Fio? Buen domingo. Te agarras la cabeza con nosotros. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? No, me encanta que pase esto. Porque siempre nos abre oportunidades de cosas que le pasan por ahí al 80% de las personas. Y esto está buenísimo porque ¿cuántas veces creemos que un alimento no nos gusta y nunca lo probamos? Ah, mire, mire. En la alimentación infantil se dice que hay que por lo menos intentar 10 veces hasta que un niño o niña rechace un alimento y lo demos como, ok, en este momento no le gusta. Pero hay algo que es interesante. ¿Nunca les pasó que algo por ahí en la infancia no les gustaba y en la adultez sí? Obviamente. Como que lo pueden ir a probar después de un tiempo y les gusta. Sí. Bueno, denle una chance al brócoli. Vamos a dar algunos truquitos ahora para que puedan empezar a animarse a probar brócoli con algunas cositas que no son de todo recomendables, pero para ir encontrándole la vuelta de brócoli. ¿Es muy beneficioso o no, Fío? Muy beneficioso. Muy beneficioso. Es espectacular. ¿Vieron que siempre estamos buscando en los alimentos de origen animal o creemos que ciertos nutrientes aparecen sobre todo en alimentos de origen animal como en la carne, como en los lácteos, hablando siempre del hierro, del calcio. También es importante la cantidad de vitamina C que tiene. Entonces acá encontramos en el brócoli un alimento que aporta proteínas de origen vegetal, un alimento que aporta hierro, un alimento que aporta calcio. Entonces es súper importante porque es muy completo. Y la verdad es que también hay estudios que empezaron a demostrar la fuerza que tiene contra la formación de células cancerígenas o contra el avance de células cancerígenas. Entonces tiene como un poder antioxidante bastante fuerte y esto es importante como tener en cuenta. En realidad es raro decir, ¿no? Como que hay un alimento que es anticancerígeno. No es así. Es importante hablar del patrón alimentario completo. Pero lo que sí podemos saber es que el brócoli aporta algo muy poderoso a nuestra alimentación y que vale la pena el esfuerzo. Es gracioso porque Pablo está mirando la imagen del brócoli cortadito, ahí hervido. Después iba a preguntar la mejor manera de cocción porque también nos podemos pasar, puede perder algunos beneficios. ¿Te entusiasma la imagen esta, Pablo? No. No. No te atrae. No sé. Hay algo que no me convence, pero digo, ¿cómo se come? ¿En qué se come? ¿Se come frito? ¿Se empana adentro de una tarta? Espera, esa es una posibilidad. ¿Cómo se come brócoli? Esa es una posibilidad para empezar a darle una chance al brócoli. Lo que tiene interesante el brócoli es que cuando podés comerlo crudo o cocido, si tu intestino lo tolera, porque cuando en realidad hay muchas personas que tienen dificultades intestinales en la vida moderna, dada la mala alimentación y la vida moderna como lo llevamos, otro capítulo ya lo retomaremos, pero en general cuando comemos alimentos sanos con muy alto contenido de fibra puede que nuestro intestino lo rechace. Eso es una alerta a empezar a sanar y a tratar el intestino, no que te cae mal ese alimento y lo tenés que dejar. Hay que sanar el intestino y volver a retomar esos alimentos. Lo interesante del brócoli es que tiene un crunch que otros alimentos no tienen y que en general en la industria se ocuparon de generar muchos alimentos con crunch, como los snacks, porque al cerebro le genera cierto placer. Entonces cuando comés el brócoli un poquito más crudo de lo normal, o crudo directamente, bien lavado por supuesto como se está mostrando en la imagen, podemos conseguir como esa sensación de masticación y de crunch distinta. Se puede comer tipo snack así crudo con una salsita rica, lo bebes en la salsa y le das una chance, le doy una picada. Esto de empanarlo me parece brillante, no lo freír, no sé, freírlo me parece un montón. Se me escapó el frito, sabía que me ibas a reír. Al horno, al horno. Se me escapó, se me deslizó. Salteado, ponelo al horno. Salteadito, salteadito. Claro, con una cebollita morroncita. Pero gusto a qué tiene el brócoli. Se encontra, pero... Me vas a matar con la pregunta. A brócoli, gusto a brócoli tiene, ¿no? ¿A qué tiene gusto? Tiene gusto a brócoli, sí, sí, sí. Se asimiliza con otro alimento, se parece a otro. Y un olorcito particular. Sí, me decían lo del olor. Cuarta que dudo que hayas probado el coliflor, en realidad. No, tampoco. Claro, es como de ahí descrimos. Son parecidos, pero fíjense que tiene esto del crunch que les decía, es que también son alimentos que se pueden usar, tanto el coliflor, se usa más el coliflor porque es más blanco, entonces tiene más sentido. Parece que se hacen pizzas tipo con base de coliflor o de brócoli, porque podemos lograr como esa sensación. Se pueden comer también gratinados, o sea, yo recomiendo el consumo de... No, pero si querés empezar a probar una forma distinta de animarca. Tengo una crítica, tengo una crítica, porque esto es una, digamos, es una máxima mía. Si a un alimento hay que agregarle tanto o hay que condimentarlo, maquillarlo, disfrazarlo, en mi cosmovisión es que el alimento es feo. Cambia la cosmovisión. Cambia la cosmovisión. Yo vengo a eso, vos sabés que yo vengo a cambiar la cosmovisión. Sí, o qué pasión. Yo me dedico a eso. Gracias. Lo que me parece espectacular es que entendamos que los paladares se reeducan y a veces cuando tenemos mucha, estamos muy acostumbrados a consumir alimentos de algún tipo específico que tienen como una exaltación del sabor para nuestras papilas gustativas, porque fueron formulados para eso, porque tienen ingredientes para eso, nos alejamos mucho de los alimentos reales. Entonces, podemos creer que son desabridos y que no les sentimos el sabor, pero en realidad tiene que ver con que nuestras papilas gustativas fueron alteradas por fórmulas industriales. Entonces, a veces, una forma de encontrar esos puntos de flexibilidad es poner uno de esos productos a los que estamos habituados y empezar a acercarnos al alimento real y lentamente. Exacto. Entonces, por lo menos te acercas a ese alimento lentamente. Pero esto, por ejemplo, de esconderle los alimentos a los chicos, a mí nunca me parece una buena idea. Me parece como que es un trabajo más de los adultos empezar a reeducar la papil. Y ahora te voy a preguntar, ahí Delfi, te voy a preguntar también, ¿cuánto influimos nosotros los adultos de que si a nosotros un alimento nunca nos gustó, entonces ni siquiera se lo ofrecemos al chico? Y quizá al chico le encanta, pero a nosotros ya pensamos, no, seguro que esto no le gusta. ¿Delfi? Sí, Fio, ¿tenés otro alimento similar al brócoli en propiedades como para recomendar? El repollito de Bruselas está ahí también, como que tiene como una cantidad de calcio interesante, es como nuestro potenciador de calcio, el kale también, o kale, pero es más difícil de incorporar todavía, no estamos tan habituados a ese sabor, pero son, fíjate que te estoy hablando de cosas que tienen un sabor intenso y fuerte, ¿no? Entonces es una cuestión de acostumbrar el paladar a eso. A mí me parece que igual es un camino de ida, porque después tiene ese sabor fuerte que uno disfruta, pero hay que salir de esa educación por ahí industrial que tenemos en nuestro paladar. Lo bueno es que en 10 días podés resetear tus papilas gustativas, así que no es para tanto, no es para tanto. Volviendo a lo de Vivi. No, por último, te quería consultar el tema de la cocción. Sí, la cocción en realidad, siempre está bueno este tipo de alimentos, cocinarlos al vapor, porque no perdemos ninguna propiedad en el agua de cocción, excepto que vayas a hacer una sopa de brócoli en donde vos uses el agua también para consumirla, ¿no? Como que el agua de cocción al final la estés consumiendo. Por ejemplo, la vitamina C, o sea, hay cosas que se van perdiendo, son vitaminas hidrosolubles y quedan en el agua y se terminan perdiendo con la cocción. Entonces el vapor siempre es ideal. Pero lo que me pareció interesante comunicar es esto, que también podemos consumirlo crudo y aprovechar todas las propiedades. Es como un desintoxicante natural, ¿no? Reduce el riesgo cardiovascular, disminuye el riesgo de alteraciones visuales, es muy bueno para consumir en embarazos y ácido fólico. Ah, y en este embarazo de Fío Vitelli, un beso enorme, lo decimos porque ya lo anunciaste en tus redes. Mamá, por segunda vez. Acá estamos. Muy bien. Ay, mira esa falsa hermosa. Está de moda embarazarse, Vitelli. ¿De cuántos meses? De cuatro. Muy bien, muy bien. Felicitaciones, Fío. Nina, una. Gracias. ¿Y sabemos el sexo? No sé. Lo sabemos, pero todavía no lo anuncié, así que lo voy a dejar ahí. Todavía es un secreto. Vamos a guardar. Todavía es un secreto. Si Río va a tener hermanito o es hermanita. Pueden hacer apuestas, pueden hacer apuestas. Y hablando de las infancias, sí, definitivamente influimos en ellos, así que ya estaremos hablando de toda la parte. No hay que influir en los chicos, porque ellos pueden tener otro gusto y además tienen que probar todo. No, porque a veces tendemos a, decimos, bueno, yo te cocino a vos, que sos mi hijo, te cocino lo que pienso que es Anita y yo no lo como, te va a durar cinco minutos eso, porque el niño, todo creer lo que vos comés. Exactamente, es así. Fío, un beso enorme, felicitaciones, te queremos un montón por acá. Con toda la felicidad del mundo. Un beso para tu esposo y para... Ay, cómo estará Río con la llegada de ese hermanito o hermanita.